Señor abre mis labios Oh Cristo el Señor, que nos prometió el Espíritu Santo Venid, adorémosle, aleluya Venid, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salvó Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Oh Cristo el Señor, que nos prometió el Espíritu Santo Venid, adorémosle, aleluya Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tienen en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Soy yo es el mar porque lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Venid, adorémosle, aleluya Venid, postrimonos por tierra Bendiciendo al Señor, creador nuestro Porque el Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que él guió Venid, adorémosle, aleluya Ojalá escuches hoy su voz No endurezcáis el corazón como en Meribol Como el día de masa en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descansión Con Cristo en el desierto 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 Aleluya Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén 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 ¡Gracias! 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 Amén. 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 Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador para otorgar a Israel la conversión, el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que lo obedecen. Amén. 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 Oremos a Dios Padre, a quien pertenece el honor y la gloria por los siglos de los siglos Y pidamosle nos conceda ir creciendo en la esperanza por la acción del Espíritu Santo Digámosle, ven Señor en nuestra ayuda y sálvanos Ven Señor en nuestra ayuda y sálvanos Padre Todopoderoso, envía tu Espíritu para que interceda por nosotros Porque no sabemos pedir lo que nos conviene Ven Señor en nuestra ayuda y sálvanos Envíanos tu Espíritu, luz esplendorosa Y haz que penetre hasta lo más íntimo de nuestro ser Ven Señor en nuestra ayuda y sálvanos No nos abandones Señor en el abismo en que nos sumergen nuestros pecados Porque somos obra de tus manos Ven Señor en nuestra ayuda y sálvanos Concédenos comprensión para asistir a los débiles y frágiles en la fe No con impaciencia ni resentimiento, sino con auténtica caridad Ven Señor en nuestra ayuda y sálvanos Ven Señor en nuestra ayuda y sálvanos Digamos ahora al Padre nuestra oración con las mismas palabras que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Oremos Señor Dios nuestro Que derramaste el Espíritu Santo sobre los apóstoles Dedicados a la oración en compañía de María, la Madre de Jesús Haz que por la intercesión de la Virgen de Fátima Nos ayude a servirte con fidelidad Y a anunciar tu reino con nuestra vida y con nuestras palabras Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que siendo Dios vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Por los siglos de los siglos El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Reina del Cielo Goza y alégrate Virgen María Aleluya 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 Oremos Dios nuestro Que diste el Espíritu Santo a los apóstoles Cuando oraban juntamente con María, la Madre de Jesús Concédenos por intercesión de ella Servirte con toda fidelidad Y difundir con la palabra y el ejemplo La gloria de tu nombre Por Jesucristo nuestro Señor Amén El auxilio divino Permanezca siempre con nosotros Amén 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 En tu misericordia es eterna, acuérdate, Señor, en tu misericordia es eterna. En tu misericordia es eterna, acuérdate, Señor, en tu misericordia es eterna. Por ti, Señor, en tu misericordia es eterna, acuérdate, Señor, en tu misericordia es eterna. En tu misericordia es eterna, acuérdate, Señor, en tu misericordia es eterna. En tu misericordia es eterna, acuérdate, Señor, en tu misericordia es eterna. En tu misericordia es eterna, acuérdate, Señor, en tu misericordia es eterna. En tu misericordia es eterna, acuérdate, Señor, en tu misericordia es eterna. En tu misericordia es eterna, acuérdate, Señor, en tu misericordia es eterna. En tu misericordia es eterna, acuérdate, 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 ac Hermanos, hermanas, buenos días. Bienvenidos a la Basílica de Santa María de Guadalupe, a su casita sagrada. En este día y estas horas que se reúne el Venerable Cabildo, con todos los padres capellanes al servicio de todos los peregrinos aquí en la Basílica, para rendir este culto público a Santa María de Guadalupe, ofrecemos esta Eucaristía por nuestros bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. Y asimismo, damos la más cordial bienvenida a toda esta hermosísima peregrinación de la Escuela Cristóbal Colón, que en todos sus grados, desde preescolar hasta preparatoria, hoy, como todos los años, esta tradición tan bonita que tienen de venir a visitar a Nuestra Madre Santísima, con ocasión del Día de las Mamás, así como también del Día del Maestro. Qué bueno tenerlos con ustedes, ustedes tan cercanos a la Basílica, por muchas realidades que Dios y su providencia ha permitido. Sean todos ustedes, niños, niñas, muchachos, maestros, personal académico directivo, los hermanos de la Salle, bienvenidos a esta su casa. Hermanos, hoy que celebramos a Santa María, bajo su advocación de Nuestra Señora de Fátima, reconozcamos cómo es tan grande el amor de Dios, al haber permitido que Su Madre Santísima apareciera en ese lugarcito tan especial, ahí en Portugal, para mostrarnos su amor misericordioso, ofrecer el perdón, mostrarnos otra dimensión de la maternidad de María, y que aquí, en el esplendor de Guadalupe, le rendimos el culto como Madre, como Madre Nuestra y de todos nosotros. Adentrémonos, pues, en los misterios santos, pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, en piedad de nosotros, Señor, en piedad de nosotros, Señor, en piedad de nosotros. Amén. Oremos. Amén. Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor, Jesucristo, has llenado el mundo de alegría, concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener la felicidad de la vida eterna por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos Amén Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para saludar a Festo como se detuvieron algún tiempo allí Festo expuso al rey el caso de Pablo con estas palabras Tengo aquí un preso que me dejó Félix cuya condenación me pidieron los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos cuando estuve en Jerusalén Yo le respondí que no era costumbre romana condenar a ningún hombre sin carearlo antes con sus acusadores para darle la oportunidad de defenderse de la acusación Vinieron conmigo a Cesarea y sin dar largas al asunto me senté en el tribunal al día siguiente y mandé que compareciera ese hombre Los acusadores que se presentaron contra él no le hicieron cargo de ninguno de los delitos que yo sospechaba Se trata sólo de ciertas discusiones acerca de su religión y de un tal Jesús ya muerto que Pablo asegura que está vivo No sabiendo qué determinación tomar le pregunté a Pablo si quería ir a Jerusalén para que se le juzgara allá de esos cargos Pero como él pidió ser juzgado por el César ordené que siguiera detenido hasta que yo pudiera enviárselo Palabra de Dios Bendigamos al Señor que es el Rey del Universo Aleluya Bendice al Señor alma mía que todo mi ser bendiga tu santo nombre Bendice al Señor alma mía y no te olvides de sus beneficios Bendicamos al Señor como desde el cielo a la tierra el Señor así de grande es su misericordia como diste el origen del ocaso así aleja de nosotros nuestros delitos bendice al Señor bendice al Señor bendice al Señor aleluya en el cielo el Señor puso su trono y su reino abarca el universo bendigan al Señor todos los ángeles ejecutores ejecutores fieles de sus órdenes bendice al Señor bendice al Señor entre el universo aleluya bendice al Señor ¡Aleluya! 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 El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas Él los recordará cuando yo les he dicho, dice el Señor ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, le preguntó Jesús a Simón Pedro Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó, sí Señor, tú sabes que te quiero Jesús le dijo, apacienta mis cordeles Por segunda vez, le preguntó Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, sí Señor, tú sabes que te quiero Jesús le dijo, pastorea mis ovejas Por tercera vez, le preguntó Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado Por tercera vez, si lo quería Y le contestó, Señor, tú sabes todo Tú bien sabes que te quiero Jesús le dijo, apacienta mis ovejas Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa E ibas a donde querías Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos Y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte Habría de glorificar a Dios Después le dijo, sígueme Palabra del Señor ¡Gracias! 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 Hermanos, hermanas El Evangelio de hoy Nos presenta el último encuentro de Jesús con sus discípulos Es un reencuentro en la celebración después de su resurrección Y está marcado por la ternura y por el cariño Jesús llama a Pedro y tres veces le pregunta ¿Me amas? Y solamente después de haber recibido tres veces la respuesta afirmativa Jesús le da la misión de cuidar, de pastorear a las ovejas Aquí vemos la manera en la cual Cristo nuestro Salvador nos pide trabajar cuidando Cuidando su comunidad Nos pregunta No sobre cuánto sabemos O cuánto poseemos Sino nos pregunta sobre cuánto amamos Cuánto amor tenemos para ser capaces De cuidar de los demás Y si esto, hermanos, lo traducimos En la profundidad de la misión de Jesús De continuar la misión de su Padre Es lo que nos ha encomendado Y esto se refleja en nuestra vida hoy día Se refleja en una familia Cuando los papás, los hermanos Jesús les pregunta ¿Me amas? Cuida de los demás Nos lo preguntan Especialmente hoy Queridos hermanos De la comunidad De la Escuela Cristóbal Colón Nos lo pregunta En el ambiente De la comunidad educativa De la familia educativa ¿Me amas? Cuida de los demás Hay que reconocer Que esta pregunta de Jesús ¿Me amas? Balancea Las tres veces En las cuales Pedro Negó a Jesús La víspera De su entrega En plenitud De su muerte Pareciera que Estas tres respuestas Vienen a sanar Todo aquello Que en la conciencia Y en la culpabilidad De Pedro Lo atormentaban Y sangraban su interior Qué importante Es reconocer esto En la celebración De este año santo De la misericordia Que el Papa Francisco Ha pedido Que se celebre En todo el mundo Y que enmarca La celebración De esta cuaresma Y esta pascua Aquí Y que ilumina La presencia De toda esta Comunidad educativa De la escuela Cristóbal Colón Me amas Jesús coloca En primer lugar El amor El amor Que es la fuerza Que sustenta Y mantiene unida La realidad Entre las personas No es la doctrina Si no es el amor Pedro Ya preocupado Le dice al final Señor Tú lo sabes todo Pero mi respuesta Por tercera vez Es un sí Jesús a cambio Le dice Cuando eras joven Tú te manejabas Ibas a donde Tú querías Cuando llegues A viejo Irás A otros lugares Incluso Donde tú No quieras ir Y con esto El Señor Nos va explicando No de manera Negativa Sino Desde la profundidad De la misericordia De Dios Lo que es Madurar Quizás Ustedes Queridos Jóvenes Entienden esto Ahorita Se gobierna Y van A donde quieren Claro A veces Con el permiso De los papás O de sus maestros Pero llegará El momento En el cual Dios Permitirá en ustedes Que maduren ¿Por qué ir a lugares O a situaciones En las cuales No quisiéramos estar? Porque Jesús Nos dice Sígueme Yo te diré A donde Yo te conduciré A donde tengas Que cuidar De los demás Yo te diré Exactamente Donde tengas Que sembrar El amor Y empezará Quizás En tu noviazgo O en la familia Que fundarás O en la elección De vida Que tengas Pero todo Responde Al amor Qué importante Es esto Hermanos En nuestros días Insistir En esta profundidad De lo que Esta palabra Esta vivencia Humana Encierra Sabemos Que amar Conlleva Sentimientos Y valores Amar Lleva Alegrías Y tristezas Amar Lleva Sufrimiento Y crecimiento Amar Lleva Renuncia Y entrega Amorosa Amar Quiere decir Realización Donación Compromiso De vida Hasta la muerte Y en todo esto Hermanos No es sino El reflejo Humano De la gran Experiencia Del amor Misericordioso De Dios Ese amor Misericordioso Ese Gesed Que se encuentra Desde el Antiguo Testamento Que Jesús Es la viva Encarnación De ese amor Esas Entrañas Del amor De Dios Que llegan Que nos tocan Y que nos dicen Haz Lo que te pido Ama Perdona Ayuda Reconcilia Está presente Donde se te necesita Si alguien tiene sed Hambre En la cárcel Enfermo Si alguien necesita Una corrección Allí Estás tú Y esta Misión Encargada Por Jesús A sus apóstoles Y especialmente A Pedro Es El más grande Tesoro Que tiene La iglesia Que a lo largo De los siglos Ha crecido En muchas Manifestaciones Creció En el corazón De San Juan Bautista De la sal El Señor De la salle Iluminado Por este Amor profundo De Dios Tuvo a bien Entender La grave Necesidad Que es Enseñar Obra básica De la misericordia Corregir Acompañar Hacer crecer Madurar Almas De niños De jóvenes De todos Aquellos Que necesitan Guiados Por el espíritu De la fe Crecer En el amor Y esto A lo largo De muchas Culturas Y de muchos Siglos Se ha manifestado Aquella frase Del Señor De la salle Educar Con bondad Y ternura En el trato Diario A los alumnos Sabemos Sabemos Que es La expresión Máxima De las instituciones Lasallistas Y aquí hermanos Vemos La obra De Dios Cuando A inicios Del siglo Veinte Un grupito De hermanos Llegaron A nuestra Patria Y lo primero Llegar A la colegiata De Santa María De Guadalupe Y dedicar Toda su misión Toda su empresa Bajo su cuidado Y desde ese momento Dios En su infinita Misericordia Y Santa María Madre de Misericordia Ha acompañado Este caminar Y ha pedido De manera Especial El cuidado De una parte Muy importante De esta Basílica Fue Un abad Que iluminado Por Dios Pidió a los hermanos Hacerse cargo De los niños Infantes De esta Basílica Y no solo Enseñarles A cantar Sino Hacerlos Jóvenes Y hombres De bien Desde el inicio De los coloraditos Que hasta el día De hoy Conservamos En el centro Del corazón De esta Basílica Vemos La obra De Dios De su amor Y del cuidado Materno De Santa María De Guadalupe Pequeños Que son elegidos Por Dios Para servir En la acción Litúrgica Y en el canto Y acompañados Por los hermanos Y por todos Los colaboradores Lasallistas Van haciendo Van haciendo De ellos Hombres De fe Y son parte De esta institución Que hoy Viene En peregrinación Ante todo Gracias Ante todo Gracias Por ese ejemplo Que el Señor De la Salle A través De esas actitudes En la pedagogía Lo vemos A diario Reflejado Como es El respeto La modestia La humildad El afecto Esa pedagogía Apostolado Y santidad Que el Señor De la Salle Unió Y que convive Aquí En el Santuario De Guadalupe Es esa fe En la totalidad De la persona El uso Correcto De la propia Santificación El ser ustedes Buen pastor Y buen samaritano Haciéndose Cercanos Abordables Y conocedores De cada uno De sus alumnos Así vemos Hermanos Como Dios Va uniendo Corazones Va uniendo Amores Y va realizando Su gran obra Que es La misericordia En medio De nosotros Hoy Bajo la mirada Maternal De nuestra Madre Santísima De Guadalupe Pensemos En ese gran Hombre En ese Gran Santo San Juan Bautista De la Salle Que inició Con una Pequeñita Comunidad Y ahora Esa Pequeñita Comunidad Ha crecido Y seguirá Y seguirá Creciendo Inspirada Por Dios Escuchando Sus palabras De vida eterna Enseñando A orar Para ponerse En manos De Dios Y confiar Plenamente En la acción Callada Del Espíritu Santo Los Encomendamos A ellos A ustedes Encomendamos A los hermanos A todo El personal Académico A cada uno De ustedes Maestros Otros Cristos Ahí En el salón Encomendamos A ustedes Papás Tan importantes Para hacer Madurar La fe El Ánimo De misericordia En sus casas En sus familias Que sea María Santísima Que con su mirada Materna Siempre nos ayude De día Y de noche Así sea Que el Espíritu Santo Que escudriña Lo oculto En nuestros corazones Y sabe Cuáles son las necesidades De todos Que escucha Nuestros más profundos Gemidos De eficacia A nuestra oración A cada petición Respondemos Escúchanos Señor Por el Papa Francisco Para que la luz Del Espíritu Ilumine las decisiones Que debe tomar Y le dé La fortaleza necesaria Para guiarnos Como iglesia peregrina Oremos Escúchanos Señor Por la iglesia de Dios Para que ponga Especial atención En la formación De la niñez Y juventud Y para que las escuelas Cristianas Sigan cumpliendo Con su misión Oremos Escúchanos Señor Por nuestros gobernantes Para que dóciles A la palabra de Dios Sepan escuchar el Evangelio Y tengan la sabiduría Necesaria Para poder dirigir Honestamente Al país Oremos Escúchanos Señor Te pedimos Por los hermanos Lasallistas Por su presencia Y ayuda fraternal Que de ellos Hemos recibido Ilumina los Señor Para que continúen Con su labor Desinteresada Oremos Escúchanos Señor Por los docentes Y educadores Para que transmitan A los niños Y jóvenes No solo la luz De la doctrina Y del saber Sino también El calor De la caridad Escúchanos Señor Escúchanos Señor Por todos los que Participamos En esta Eucaristía Para que el ejemplo De San Juan Bautista De la Salle Nos incite A una vida santa Oremos Escúchanos Señor Todo esto Señor Te lo pedimos Los deseos De nuestro corazón A fin de que podamos Alegrarnos Y experimentar Lo que hemos escuchado Desde tu santo cielo Por Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Inmortal y glorioso Por los siglos De los siglos Amén Nuestra bendita no ven, Señor, en nuestra vida sobre nos aportar. Creerá en los santos dulce dignidad, creerá en los santos por tu voluntad. Las soltas nuestras, venga en ti, Señor, con mi vida, grita, 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 grita. Grita, mi alma, en tu gracia, en tu paz. Vino y va, en tu gracia, 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 en tu grac que ha llegado a vosotros un serenidad y a vosotros por tu bondad transformar nuestra en ti, Señor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amén. 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 Concédenos que, asociados al sacrificio de Cristo, recibamos el consuelo de la vida presente y los gozos de la salvación eterna, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Con tu corazón. Con tu corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad, es justo darte gracias, Padre Santo, fuente de vida y de gozo, porque en esta etapa final de la historia, has querido revelarnos el misterio escondido desde siglos, para que así el mundo entero retorne a la vida y recobre la esperanza. En Cristo, nuevo Adán, en María, nueva Eva, se revela el misterio de tu Iglesia como primicia de la humanidad redimida. Por este don inefable, la creación entera, con la fuerza del Espíritu Santo, emprende de nuevo su camino hacia la Pascua Eterna. Por eso nosotros, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios de Dios y de Dios, Dios está en el cielo y la tierra de tu gloria. Dios está en el cielo y la tierra de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Armito-los a contemplar a los de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles y los Santos, San Juan Bautista de la Salle, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, oh Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Dios Más se guarda en el Espíritu de Cristo им. Dios es el ser Jesús que haga La paz es el ser humano, en el Espíritu de Cristo, en el Espíritu de Dado, en el Espíritu de Santo Efe, ya en el Espíritu de Cristo, en el Espíritu de Cristo, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!